3. Los reyes Felipe y Leticia han enviado un afectuoso telegrama al rey Carlos III para expresar su pesar por la muerte de Isabel II. La reina Isabel II ha fallecido hoy a los 96 años. A las 1930HORA española se ha anunciado la noticia de su muerte y desde entonces las condolencias no han cesado. Los mensajes de pésame para la familia están llegando desde todas partes del mundo. Entre ellos destacan los de otras familias reales europeas que han hecho llegar sus mensajes al rey Carlos III y al resto de familiares en estos difíciles momentos. Entre esos mensajes está el que han enviado los reyes. A través de unas sentidas palabras, los reyes Felipe y Leticia se han despedido de Isabel II. Lo han hecho a través de un telegrama en el que han mostrado su pesar por su muerte y con el que han enviado un mensaje cariñoso al rey Carlos III. En el texto, han recordado todo el trabajo que hizo la monarca durante sus 70 años de reinado y han expresado lo mucho que van. A continuación, el texto al completo. Su Majestad, querido Carlos, estoy profundamente entristecido por la triste noticia del fallecimiento de su Majestad la Reina Isabel II, su amada madre. Me gustaría ofrecer a su Majestad y al pueblo británico, en mi nombre y en nombre de los gobiernos y pueblo de España, nuestro maestro. Su Majestad la Reina Isabel ha presenciado, escrito y dado forma a muchos de los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas. Su sentido del deber, compromiso y toda una vida dedicada al servicio del pueblo del Reino Unido e Irlanda del Norte fue un ejemplo para todos nosotros y permanecerá como un legado sólido y valioso para las generaciones futuras. La Reina Leticia y yo enviamos a su Majestad y a toda la familia a nuestro cariño y oraciones. Todos ustedes están en nuestros corazones y pensamientos. La vamos a extrañar mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.